Buenas noches, doctora. Ya estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo estás? Bien. Díganos, ¿qué ha sucedido que tendríamos que salir tan abruptamente al aire? No, en realidad lo que le había consultado con Claudio era la posibilidad de aclarar un poco todo lo que tiene que ver con las pruebas diagnósticas que se están haciendo en laboratorio debido a que hemos tenido muchas consultas a raíz de un nuevo método que se está implementando que es el test PCR con la búsqueda de antígenos, un test rápido que se hace y esto ha generado algunos inconvenientes en algunas localidades sobre todo porque es un método que tiene una alta especificidad pero no tanta sensibilidad de manera que hay que ser muy cuidadosos cuando aplicamos este tipo de test diagnóstico ya que el gol estándar sigue siendo la PCR de real time que se hace el hisopado, se traslada la muestra en los centros que tienen los equipamientos específicos para hacer estas pruebas diagnósticas y en este caso particularmente el test de antígenos que se está haciendo, que es un test rápido que le llamamos, cuando se utiliza en un paciente sospechoso de infección por COVID y da positivo es confirmatorio de la infección pero cuando da negativo no siempre es confirmatorio el negativo ¿y esto qué significa? que en aquellos núcleos familiares o en aquellos núcleos laborales donde se detecta una persona que es positiva para la infección de COVID y hay que hablar un número significativo de personas con contactos estrechos esas personas que ocurren hacer las pruebas de laboratorio en laboratorios privados hacer el test de antígenos y si da negativo suspenden el aislamiento y eso es lo peligroso de esto hacer, ¿no? porque la persona que está en aislamiento por contacto estrecho de un paciente positivo debe guardar 14 días del aislamiento porque es el periodo de incubación de la enfermedad y si uno suspende esos 14 días de aislamiento porque la prueba de antígenos da negativa está poniendo en riesgo obviamente a su núcleo laboral, a su núcleo familiar porque rompe con el aislamiento, ¿sí? pero la enfermedad se puede estar incubando igual así que eso ha generado en algunas localidades de la provincia un incremento significativo en el número de casos positivos debido a que muchos contactos estrechos hacían la prueba de antígenos y como daba negativo suspendían el aislamiento y obviamente a los dos o tres días estaban con síntomas y se confirmaba la positividad ¿Acán Ramírez eso no se hace, doctora, no? ¿Cómo? ¿Acán Ramírez eso no se hace, o sí? La prueba de antígenos se puede hacer, sí, en los laboratorios privados obviamente nosotros nos hemos reunido con los bioquímicos del sector privado que están haciendo estas pruebas de laboratorio primero porque tienen que tener una indicación médica, ¿sí? para hacerse y por otro lado estos resultados, sean negativos o positivos deben ser notificados al Sistema Nacional de Vigilancia, al CNBS para que cuando resulta una positividad esto pueda relevarse a través de la Dirección General de Epidemiología tanto a nivel provincial como a nivel nacional y además los que son negativos deben seguir controlados por un profesional médico del medio privado del medio público porque si son contactos estrechos requieren un seguimiento durante los 14 días de aislamiento obviamente que, bueno, uno acá en la localidad nos conocemos todos trabajamos de forma articulada con el medio público y el medio privado pero en otras localidades no ha sucedido así y lamentablemente esto ha generado algunas consecuencias muy significativas como, por ejemplo, el alto índice de ocupación de camas en la Región 4 en el de terapia intensiva moderado porque, bueno, hubo un número de pruebas no informadas por parte de un laboratorio que, bueno, lamentablemente después de esto, bueno, se tomó conocimiento y se tomaron los retablos necesarios porque es importante tener en cuenta que al ser la inscripción por COVID una formada de notificación obligatoria hay que hacer un seguimiento muy escrito no solo de los pacientes que son positivos sino de su contacto Más allá usted de haberlos hablado desde Salud Pública con ellos, con estos lugares ya la tengo que despedir, doctora viene el programa siguiente rapidísimo se nos pasan los minutos pero ustedes se lo han charlado con ellos, se lo han recomendado a la persona, ¿qué le recomiendan? a las personas que ante cualquier síntoma lo primero que tienen que hacer es consultar al profesional médico de su cabecera o al privado o al público para que se evalúe el paciente primero se determine si requiere o no la prueba diagnóstica y una vez que tengan la prueba diagnóstica hacer el seguimiento en función de lo que el diagnóstico arroje como se hacía desde un principio como se venía haciendo desde un principio exactamente, el procedimiento es el mismo lo único que hacemos con estos test es acelerar el proceso diagnóstico pero la forma de abordarse es exactamente la misma para poder seguir haciendo la vigilancia qué bueno que lo aclaró, doctora casi sufrimos un accidente laboral son cosas que faltan le dije que venía apurado el próximo programa se llegó todo por delante le dije, le dije para que usted me crea no se rompió nada qué bueno que lo aclaró, doctora yo estoy a disposición para que charlemos más tranquilos en otro momento ¿puede ser? muchísimas gracias y saludo a todos gracias, buenas noches gracias